Oye, Vero, ven a checarte esto. A ver, ¿qué hay de nuevo ahora? Porque cada día salgo distinto. No, fíjate que estoy yo checando esos de los estados donde próximamente habrá elecciones. Y me parece interesante, porque de eso depende el futuro político de Morena, supongámoslo así. Porque ya se va viendo el panorama de cómo será la sucesión presidencial en el 2024. Pues sí está interesante el escenario, ¿no? Porque ahorita Morena está gobernando 17 estados en el país, ¿no? Exactamente, en el 2017, vamos a reenvolver un poco, que en primera instancia gana cinco estados en el 2018, cuando llega la presidencia Andrés Manuel López Obrador, gana cinco estados. Y luego en el 2019, que hay unas elecciones extraordinarias, extraordinarias, perdón, por la muerte de la entonces gobernadora electa de Puebla, serían siete, no, seis, cinco y seis. Y las pasadas elecciones donde Morena arrasó en las urnas, ganó once gubernaturas. Lo que son sumados, once, cinco y diecisiete estados. Imagínate, estos son los seis estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio. Durango, actualmente gobernado por el PAN, por José Rosas. Aguas Calientes, por Martín Moraz, Orozco, perdón, por el PAN. Y el PRI gobierna Oaxaca con Alejandro Burates. Y en Tamaulipas está Francisco García, cabeza de banca, por el PAN. Está Hidalgo, o en Hidalgo, Omar Payal, por el PRI. Y pues acá en Quintana Roo está Carlos Joaquín González, en la alianza del PAN-PRD. Que en su momento fue el 1 en el 2016. De estos seis estados en donde hay elecciones, según Morena, según su líder nacional, Mario, van a arrasar en todos. Pues dos, pero por los dos del PRI ya son casi perdidos. Sí, fíjate que Hidalgo y Oaxaca son dos de los cuatro estados que actualmente gobiernan el PRI. Porque además está el Estado de México y está Coahuila. Se quedaría con dos y aquel monstruo que gobernaba México, que arrasaba en las urnas. Se convirtió hoy en un gatito pequeñito sin fuerza política ya casi, ¿no? Porque estamos viendo que el PRI ha perdido toda su fuerza política. Hay un declive, pero fatal. Fatal, fatal. Entonces, el 5 de junio define el panorama político en México y ya rumbo a la asociación presidencial. ¿Por qué te digo esto? Si actualmente Morena gobierna 17 estados, supongamos que suma cinco o seis, porque cinco son los que se habla que son casi que ese modelo. Excepto Aguas Calientes, que donde dominas o ha dominado siempre el pan. 17 más 5 serían 22 estados. De los 32 que componen a México. Estamos hablando de más de la mitad del país. O sea, con esto casi garantiza la asociación de Morena en el 2024. El triunfo de Morena en el 2024. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de los estados que son gobernados por el partido que sea apoyan a su candidato. Y en ese momento, si nombran a Morena, ya sea a Marcelo, ya sea a Morena, ya sea al que quiera. Ya sea, va para arriba, porque la mayoría de los estados ya tienen tu apoyo. Ya tendrían fuerza por Morena. Aunque se dice que aún ganando Morena en este año, no ganaría con esa misma fuerza que ganó las pasadas elecciones. Hay muchos problemas internos. Lo vemos en Quintana Roo, que Mara les ama supuestamente, ya es un hecho, pero del plato a la boca. El plato había un trecho. Exactamente. Y otro que ha estado muy cerca, y los morenistas son los que han querido llevarlo como candidato, es Marín Molinero. Por eso hay tanto conflicto entre los simpatizantes de Morena que no están contentos. Y por eso también se pronostica que no va a ser con la misma fuerza si gana Morena que en las elecciones pasadas. Porque los simpatizantes están descontentos. Sí, no solamente quitará, estamos hablando de los demás estados, porque no están de todos contentos de que ya hayan elegido personas en las que no están de acuerdo. Entonces, el 5 de junio va a ser interesante, va a definir el rumbo. Va a marcar ahora sí ya una vista más amplia y más certera de lo que va a pasar en 2024. Sí. Yo creo que lo que está haciendo Marín Molinero es llevarse consigo otros partidos que son remoras solamente, son parásitos. Partidos parásitos porque el verde ecologista yendo solo jamás ganaría, el partido de trabajo jamás ganaría, Fuerza por México jamás ganaría. Confiando. Mucho menos. Entonces, digo, Morena debería ser solo, pero en fin de semana sería esta decisión de ellos. Pues sí. Pero lo que sí se han hecho es que el próximo 5 de junio, en estos seis estados donde va a haber elecciones, va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Conmigo de Cacuchan y Contra. Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síguenos en nuestras redes sociales. Para que se mantenga informado de todo lo que acontece día a día en esta contienda 2022. Yo voy a seguir. Sigue, sigue, porque luego te explico. Pero mira, está súper bien lo que estamos viendo ahorita y a ver qué pasa en los seis estados de la República Mexicana donde habrá elecciones. Entonces, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!